Tomás Castro, que es candidato presidencial, no sé si usted lo sabe, pero él tiene ese proyecto, cosa que es buena. Roque también viene como candidato, Yadira también viene como candidato, y no dude usted que viendo a Yadira, a Roque y a Tomás Castro, ya finalmente Sergio Carlos se decida a lanzarse en el 2024. Como van las cosas, hasta yo estoy pensando seriamente en ser candidato, y esto lo digo producción porque el tema al cual me he dedicado en los últimos meses, me tiene preocupado. Pero ven, el punto es que me asombra que una persona con ese perfil tan contestatario y beligerante como Tomás Castro, y no lo digo por mal, no, sino que sabemos que Tomás Castro es literalmente hablando un hombre de armas a tomar, en el sentido de que él nos rehuye, es un individuo que se para en dos patas, es muy, vaya, firme, no es una persona que la jesitación le anide en sus venas. Tomás Castro habla de los enemigos del gobierno, y se refiere a Hugo Veras y a Iván Ruiz. Y yo me digo, caramba Tomás, tú eres ahora o tú vas a ser candidato presidencial. Hay un fallo en tu lógica de poder que tú haces hablando de los enemigos del gobierno, cuando esa postura, ese tipo de declaraciones, le luce a los individuos que están dentro del gobierno, o que le están haciendo un favor al gobierno. Esa postura también le luce a una persona que anda cabildeando un cargo para sí o para un amigo, y sabemos perfectamente que esa no es tu tesitura. Sabemos perfectamente que eso no es lo que tú estás buscando. Pero al mismo tiempo, me causa una seria disonancia cognitiva, porque tú eres una persona que se conoce el juego de poder en República Dominicana al dedillo. Has escrito libros sobre ese tema. De hecho, me regalaste uno, que te doy y ya aprovecho para darte las gracias públicamente. Sin duda, me servirá muchísimo para mejorar mi comprensión del juego de poder en República Dominicana, más allá de lo que hoy día exhibo. Entonces, tengo que preguntarme, ¿a razón de qué una persona tan diestra y conocedora del juego de poder en República Dominicana comete un patineo que, caramba, no concuerda con lo que él busca? Y la única razón de ser que hay en esto, suponiendo yo que exista detrás una estrategia, es que Tomás Castro está construyendo su relato de ente objetivo y veraz de cara al gobierno de Luis Abinader para más adelante convalidar sus críticas. Es decir, la opinión pública comienza a ver a un Tomás Castro que le está diciendo al gobierno cuáles son sus problemas. Tan, 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 tan. Va ganando credibilidad para que en el momento que él comience a criticar ese gobierno, entonces, su crítica sea creíble sobre la base de los objetivos y no por el simple hecho de que, como yo ya soy candidato presidencial, lo que voy a hacer es comenzar a criticar al gobierno. Esto me hace más sentido porque, en efecto, por una razón que todavía ningún antropólogo o ningún psicólogo evolucionista ha logrado explicar, el ser humano necesita una narrativa. El ser humano necesita un relato que lo mueva. Cuando usted ve, por ejemplo, la ocupación de Bagdad en 1917, cuando usted la compara con la ocupación que se hizo en la administración Bush en el 2003, usted va a ver que los relatos de los invasores era prácticamente el mismo. Hablaban de venir a liberar de la tiranía. En el caso de 1917, se hablaba de traer la civilización a lo que luego terminó siendo Irak, que en aquel entonces era Mesopotamia. Y en el caso del 2003, se habló de liberar a un pueblo de la tiranía. Entiéndase que se necesitaba un cuento que se pudiera instaurar en la mente de las personas que vivían en esas tierras que iban a ser ocupadas, porque esas personas no podían percibir aquello como una simple conquista alegremente. No podían percibir que esos soldados venían a proteger unos recursos naturales que hasta hace poco eran de ellos, pero que en el momento mismo que se diese la ocupación, comenzarían a ser repatriados, como quien dice, ¿no? En forma de extracción de dichos recursos. Se necesita un relato incluso para justificar moralmente al soldado que lleva a la práctica esa ocupación. Ese soldado no puede ver eso como que el país que él representa ha venido a robarse los recursos naturales de esa nación porque él asume que el robo, el hurto, es algo moralmente inaceptable. Ahora, ¿qué pasa cuando él entiende, cuando él asume el cuento de que él viene a liberar un país? ¿Qué pasa cuando él asume el cuento y lo cree de que él viene a traerle valores humanamente loables a ese país? Ese soldado es el primero en ser cooptado antes que el rebelde potencial de dicha nación. Por eso se da que el relato es necesario. Me da a mí la impresión de que Tomás Castro está haciendo un ejercicio de ese tipo porque de lo contrario no me hace lógica ver a un tipo tan beligerante, a un tipo tan avasallante como Tomás Castro con un discurso momentáneamente tan complaciente de cara al presidente Luis Abinader. Entonces, esa es la única explicación que le veo. Por lo otro, decir que caramba, tener a Tomás Castro, tener a Roque, tener a Yadira, tener a Sergio y tener a otros que surjan de cara al mismo 2024, es algo totalmente positivo para el país. Lotedón cerró el año 2022 con broche de oro, culminando el pasado mes de diciembre con su última promoción de El Agarra 4. Y con este superproducto, termina premiando a 12 familias dominicanas, 2 con 25 millones de pesos de las ciudades de Mao y Puerto Plata, 1 de 2 millones de pesos de la ciudad de La Vega y 9 ganadores de 1 millón de pesos cada uno, resultando agraciados clientes de distintas ciudades del país. Super Lotedón te recuerda que todos los días, por tan solo 20 pesitos, El Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números, con 3 números te ganas 50 mil pesos. Y si aciertas 2, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las 2. Farmacia Medicar GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, a menos de su habitual 20 en los demás, y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. ¿Por qué Santiago Matías a lo foque, vocifera ahora que él es el Freddy Verascoico de esta época? No tiene que ver, señores, absolutamente nada con lo artístico. Ahí es donde se han equivocado a quienes que han reaccionado comparándolos a ambos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el poder. Porque Freddy Verascoico, amén de la figura artística que fue, amén del tema aquel de que era presentador, humorista, también está el tema de que era actor, gerente de proyectos, productor y otras cosas que de repente yo no sé qué él era, pero era el más completo. Él era una figura influyente. Era una figura temida. Era una figura respetada. Santiago Matías se vislumbra como el Freddy Verascoico de este tiempo en razón de eso. Se siente con poder. Siente que es una persona influyente. Sabe, y esto es lo más interesante, que esa influencia y poder no se da en lo que tiene hoy día, sino que siente que puede seguir creciendo. Siente hoy en el presente que en el futuro no imagina cuál es su techo. Es por ahí que va el asunto. Y yo me voy a arriesgar. Lo voy a llevar a un punto más lejos. Es algo que él está haciendo inconscientemente. Él mismo no sabe que la razón por la cual él se siente y se cree el Freddy Verascoico de estos tiempos tiene que ver estrictamente con el poder. Durante muchos años, Freddy a Mendes, que era una figura del mundo del entretenimiento, cada vez que hacía una reflexión seria, dividía el país. Cada vez que tronaba en torno a un funcionario, al otro día, o en cuestión de horas, el presidente o ese funcionario tenían que buscarle un bajadero a la opinión de Freddy Verascoico. Eso era algo insólito. Entiéndase, una persona que hace humor, que hace cosas que no son, entre comillas, serias, cuando hablaba en serio, era la persona que resultaba ser la que la población como en su totalidad más le creía. Esa disonancia entre el Freddy que hacía contenido de entretenimiento, no necesariamente reflexivo, a mente que en muchas de las comedias que él hizo, lo que se hacía era estirar problemáticas políticos sociales para ridiculizar a un político, pero al mismo tiempo para dejar un mensaje en la población. Eso no pasaba más allá, o no pasaba de ahí, de la bendita comedia. Pero cuando él se paraba a hablar, cuando hizo aquel comentario, por ejemplo, de ármense todos, que sacudió al país, por solo recordar quizás el último, porque ya cuando él hizo ese comentario, él ya venía con el padecimiento que lo llevó a la tumba, que fue su cáncer. Entonces, ese es el Freddy Veras Goico al cual Santiago Matías se está equiparando. La figura de poder. Ojo con eso, señores. Cuando él habla de Freddy, él no imagina al Freddy humorista, al Freddy productor de contenido, al Freddy presentador, al Freddy actor, yo no sé si hasta bailarín era Freddy, pero bueno. Y otra cosa que se me olvide ahora, producción, no sé qué más. Él está viendo al Freddy Veras Goico que era temido por políticos y empresarios. Es a ese Freddy Veras Goico que él se está comparando. Y yo voy a decir siendo objetivo, porque no es un reconocimiento a Santiago, sino a la sociedad. Si Santiago Matías es tomado en cuenta por República Dominicana, se debe a que ha sido aceptado por la sociedad. No luce una crítica como tal a él directamente por parte de esa misma sociedad. Aquí hay decenas, bueno, hay varios comentaristas en YouTube, que si fuera por un tema de, digamos, de escoger un contenido de calidad y reflexivo, pues bueno, la gente ya hace rato los hubiera acogido y los hubiese convertido en las figuras de más tráfico. Pero no es así. Ocurre con el Santiago Matías, que hizo el tipo de contenido que moralmente nosotros criticamos. Cada vez que yo veo una crítica a Santiago Matías, yo lo que estoy viendo es simplemente una sociedad con un doble rasero, con un doble estándar, como le dicen los gringos. Porque ustedes tienen el poder de sepultarlo, tienen el poder de auparlo. Y se dejan manipular alegremente por este muchacho que vino de Capotillo. Pero ese muchacho, oigan bien, ese muchacho, él no se está comparando al Freddy Verasgoico artista. Él se está comparando al Freddy Verasgoico influyente y temido por los sectores de poder de República Dominicana. Gracias por ver el video.